Él preguntó si Francisco Magaña que teníamos aquí caminaba, caminaba derecho, no caminaba derecho, pero tenía un pie, no, no, de verdad tenía un pie este que caminaba así, todavía caminan, pero es buen hermano, lo recordamos, y este amigo se llama Francisco Magaña, este pastor. Él se preocupó por ese nombre, una vez llegó un hombre a nuestra iglesia y me dijo que se llamaba Celestino, y le dije, ¿te portas como Celestino o cámbiate el nombre? Bienvenido. So we're going to receive with us a preacher from Knoxville, Tennessee. Te voy a pedir que alguien levante sus manos y le dé un gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Alguien ayude a calabar a Dios en esta hora. Alguien que vino para ser testigo, destina del poder de Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en la salud. Oh, yo pensé que yo leía solo, aleluya. Pero yo creo, hermano, que el Espíritu de Dios ya nos estaba esperando. Y el Espíritu de Dios está entre nuestros medios. Dios tiene palabra para ti en esta tarde, en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Alguien puede decir, gloria a Dios, aleluya. Yo le invito, ocupe su lugar en esta hora. Damos gracias a Dios. We thank the Lord. Por la oportunidad y el privilegio que nos concede. Por la oportunidad y el privilegio que nos concede. De poder estar gozándonos. Juntamente con cada uno, con cada una de ustedes. With each and every one of you. Agradezco a Dios por la oportunidad. I thank God for the opportunity. Primeramente de estar vivo. To be alive. Disfrutar de sus bendiciones. To enjoy his blessings. Y también poder disfrutar de una muy buena amistad. And also to enjoy a very warm friendship. Estamos construyéndola. We're still constructing it. Y aparte de ser una buena amistad. Apart from being in good friendship. También a hombres como vuestro pastor. Les guardo mucho respeto. Also for the great respect I have for your pastor. Porque son hombres con experiencia. I'm talking about men with experience. Son hombres que tienen mucho que enseñarnos. They have a lot to teach us. A nosotros que estamos aprendiendo. For each of us that are still learning. Cómo servir a Dios. How to serve God. Mis respetos para usted. My respect for you pastor. Aleluya. Y agradezco por la confianza. I thank him for his trust. Que me da de compartir la segunda palabra. That he gives to me to share the word. A la iglesia que dignamente él pastorea. For the church that he serves. That he pastors. Desde este pulpit. From this pulpit. El día de ayer compartimos la primera palabra. Yesterday I shared the first word. Y estábamos hablando sobre un tema muy desafiante. And we were talking about a very challenging subject. Muchas veces nos preguntamos. Many times we ask ourselves. ¿Por qué pasa lo que pasa? Why does what happen happen? A hombres y mujeres fieles. To men and women who are faithful. ¿Por qué ese hombre, esa mujer que sirve a Dios? Why does that man or woman who serves God. ¿Por qué le está sucediendo ese sufrimiento? Why do they suffer? Y a veces no tenemos una respuesta concreta. Sometimes we don't have a concrete answer. Y muchos de nosotros por tratar de ayudar. Sometimes when we try to help. Más bien perjudicamos. We end up prejudicing ourselves. Al pensar que está pasando por esa situación. Porque ha cometido pecado. Because we think that they're going through the situation because they've sinned. O porque no oran. Or because they don't pray. O porque no ayunan. Or because they don't fast. Pero él o ella que está pasando por ese proceso. That person going through this process. Como que se pregunta. Pero siempre he orado. Maybe they ask themselves. But I've always prayed. Siempre he ayunado. I've always fasted. Siempre he servido a Dios. I've always served the Lord. ¿Cómo tomo el consejo o la sugerencia? How can I take that advice or suggestion? Que esta persona me está dando. That this person gives to me. El día de ayer yo hablaba con la congregación que estuvo presente. Yesterday I was talking to the congregation. Y hay cosas que surgen y suceden. I told them that there are things that happen. Hay negociaciones que pasan. There are negotiations that happen. En una área celestial. In a heavenly place. Y que muchas veces nosotros ni siquiera nos pidieron opinión. Many times they don't even ask our opinion about it. Yo les hablaba de la conversación que hubo entre Dios y Satanás. I spoke about the conversation that happened between God and Satan. Acerca de la condición de Job. About Job's condition. Job pasó por un proceso difícil. Job passed through a very difficult process. Fue a raíz de una conversación. Because of a conversation. Que tuvo Dios con Satanás. That God had with Satan. Y Job no lo sabía. And Job didn't know about it. Y el tema era. And the theme was. Cuando tú no sabes. When you don't know. Lo que Dios ha negociado. About what God has negotiated. Lo que Dios ha negociado. Lo que Dios ha negociado. Job no sabía. Que Dios y Satanás habían negociado algo. Dios haciéndole saber a Satanás. God letting Satan know. Que Job. That Job. Era. Perfecto. Was a perfect man. Recto. He was upright. Temeroso de Dios. He was fearful of the Lord. Y apartado del mal. And he was set aside from evil. Y Satanás diciéndole a Dios. And Satan tells the Lord. Él tiene esas características. Porque es convenciero. He has these traits and characteristics. Because it's convenient for him. Pero déjamelo un ratito en tu mano. En mi mano. But let him be in my hand for a little while. Para que veas como. Blasfema en tu propia cara. So you'll see how he curses you. Even straight to your face. Job solamente tenía una de dos opciones. And Job only had one of two options. Mantener su integridad. Y honrar a Dios. To maintain his integrity. And honor God. O renunciar a Dios. To renounce God. Y darle gusto a Satanás. And give a plea to Satan. Cualquiera de las decisiones que Job hubiera tomado. Out of the decisions he could have made. Posiblemente él nunca lo hubiera sabido. Maybe he would have never known about this. Pero Dios y Satanás. But God and Satan. Si se hubieran dado cuenta. They would have noticed. Algunas veces tú. Sometimes you. Estás pasando por momentos difíciles. Are going through difficult times. Y tú no sabes por qué. You don't know why. Pero es tu fidelidad. But your faithfulness. Es tu lealtad. Your loyalty. Es tu compromiso. It is your commitment. Lo que ha hecho que Dios te acusara. Que perdón que Satanás te acusara. To stand against what Satan has accused you of. Y Dios te tiene confianza. And God will trust you. Solamente mantente firme. Just stay strong. I do something special. I do something special. I do something special. Y creo que Dios. I believe God. Antes de hablarle a la iglesia. Before he speaks to the church. Me va a hablar. He's going to speak to me. Gloria a Dios. Dios. God. Después de tu decisión. Dios va a ser honrado. Satanás va a ser avergonzado. Y tú vas a ser bendecido. Y tú vas a ser bendecido. Hoy. Compartiré o trataré de compartir si el Espíritu me lo permite. Que siento algo fuerte en este lugar. Vamos a tratar de predicar. Y que Dios haga el resto que le parece. Quiero invitarle a poderse en pie. I'm going to ask you to stand to your feet. Y quiero compartir con usted la segunda palabra que podríamos llamarle una secuencia de lo que hablamos ayer. Y eso se encuentra en Job capítulo cuarenta y dos. Vamos a leer desde el versículo uno al versículo diez. Voy a leer de la versión Reina Valera. He's going to read from an older version. 1960. Por si alguien tiene una versión diferente. In case somebody else has a different version. Algún cambio de palabras. There's going to be a couple of words that are a little different. No cambia los resultados. But the result does not change. Dios da los resultados. God gives the result. Reciban un saludo de mi esposa. Estuve hablando anoche con ella. Last night I was speaking to my wife. Receive a warm greeting from her. Tengo una semana que no la miro. I haven't seen her in over a week. Me parece un siglo. And it seems like it's been a century. Aleluya. Job capítulo cuarenta y dos. Versículo del uno al diez. Dice de la siguiente manera. Lo tiene. Job 42, one through ten. We're going to read it along in English as he reads it in Spanish. Respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué conoce Job? Que todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomáos siete becerros y siete carteros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos, y haced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues, Elifaz de Manita, Valdá, Zuita, y Zophar, Mamanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Escuche esto. Escuche esto en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas que habían sido, quiere decir que hubo un momento que dejaron de ser. Y dejaron de ser porque fue durante el tiempo que Dios le permitió al diablo quitarlas de Job. Durante ese tiempo Job, no pecó con sus labios, ni culpó a Dios de su desgracia, y como resultado, Dios le regresó a Job lo que Satanás le había quitado. Posiblemente tú, has perdido trabajo, has perdido salud, has perdido la paz, has perdido la unidad matrimonial, o unidad matrimonial, pero puede ser solamente por un momento, pero puede ser solo por un momento, pero es solo por un momento, porque el Dios que le regresó a Job lo que tenía, es el mismo Dios que está hoy aquí, es el mismo Dios que está hoy aquí, es el mismo Dios que está hoy aquí, va a regresarte a ti, para que el diablo te ha quitado. Quiero platicarte por los próximos 15, 20 minutos. I want to preach to you for the next 15 to 20 minutes. Las pruebas no matan. The trials do not kill. Simplemente fortalecen. They just strengthen you. Las pruebas no matan. Trials do not kill. Simplemente fortalecen a Dios. Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar reunidos en esta hermosa mañana. Una mañana llena de bendición. Una mañana llena de prosperidad. Una mañana apta para hacer señales, prodigios y milagros. Una mañana para recuperar con intereses lo que el diablo nos ha robado. Por eso en esta hora te doy gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien glorifique su nombre. Alguien exalte sobre todo su corazón. Señor, yo te invito a ocupar su lugar en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. No te descuides, no te descuides, ni te muevas innecesariamente. Porque Dios en cualquier momento te va a dar una palabra que va a ser la que tú estás necesitando para poder continuar y pararte firme. Lo único que te pido es abróchate los zapatos. Dios, I'm going to ask you to tie your shoes real tight. Bájate el pantalón. No sé si alguien entiende esa palabra. Watch you guys, don't stop paying attention because of any moment. Dios tiene palabra para ti. God has a word for you today. A manera de introducción Conoce usted la diferencia Entre una consecuencia y una prueba Para beneficio de aquellos que por alguna razón pueden estar batallando Las consecuencias son los resultados de nuestras malas acciones Consequences are the results of our bad actions Las pruebas son las evaluaciones Trials are evaluations Para escoger de lo bueno, lo mejor To know how to choose between the good and the better En otras palabras In other words Las pruebas son los exámenes que buscan a los mejores para premiarlos Trials are exams that look for the very best to give them a prize Imagine a school Donde nunca se pasara lista Where they don't do it They never examine Donde nunca se dejaran tareas Where they never give homework Y donde nunca se hicieran exámenes Where they never make tests que clase de estudiantes esperaría graduar dicha institución what type of students do you think that institution would produce nadie se atrevería a pensar que serían buenos estudiantes I don't think anybody here would think that they were good students porque nadie tomaría la responsabilidad because nobody would take the responsibility para poder superarse en la vida to be able to rise above the things in their life the life that we're living in nobody can live it for anybody else I can't live my life for my wife I love my children but they have to live their own life because tomorrow God's not going to ask for an example of families he's going to ask for an individual account and each of us should learn to be responsible because somebody's going to examine us because somebody left us homework and because somebody's going to test us and only those that are approved are those that are going to respond here I am Lord I don't know but the humbly must understand I am Lord I am Lord Jesus Christ aquí y ahora here and now puede haber personas que están pasando por momentos difíciles there can be people going through difficult times no porque están pasando por pruebas not because they're going through trials sino porque están pagando las consecuencias de sus malas acciones but because they're paying for the consequences for their actions no confundas una prueba don't confuse a trial con una consecuencia with a consequence pero también aquí puede haber personas que están pasando por luchas y por pruebas but there are other people that might be going through problems and trials y esas no son consecuencias and they are not consecuencias esos son exámenes these are simply exams porque Dios quiere premiar a alguien because God wants to give somebody the prize porque Dios quiere premiar a alguien because God wants to give somebody the prize there is power in the name of Jesus cuando tú y yo entendemos entonces la diferencia and when you and I understand that difference entonces podemos entender que Job no estaba pasando por consecuencias then we understand that Job is not going through a consequence Job lo que estaba pasando era por un examen por una lucha por una prueba he was going through a trial or an exam por eso cuando concluimos en el capítulo 42 that's when we close in chapter 42 una vez que Job pasó la prueba once Job passes the test entonces Dios le da los resultados then God gives him the result y sobre resultados de bendición and they are y no son consecuencias and not consequences alguien ayúdenme a alabar el nombre de Jesucristo alguien que está entendiendo lo que está escuchando alabe a Dios alguien que está escuchando alabe a Dios en el nombre de Jesús porque hay momentos que estamos pasando por solamente resultados de nuestras malas acciones porque sometimes we go through things because of the consequences for our actions pero cuando tú estás pasando solamente por luchas y por pruebas pero cuando tú estás pasando solamente por luchas y por pruebas entonces mantén la calma then stay calm entonces mantente adorando a Dios so keep on worshiping the Lord porque en el momento que menos te imagines because in the moment where you least expect Dios te dará los resultados God will give you the result y esas serán bendiciones para tu vida and it will be a blessing for your life hay poder en nombre de Jesucristo there's power in the name of Jesus don't give up don't get discouraged no pides la toalla Dios todavía está a tu lado God will be in your shot Dios está confiando Dios sabe que eres fiel Dios sabe que eres perfecto Dios sabe que eres honesto Dios y Dios te ha acusado and the devil will be put to shame y el poder de Dios y el poder de nombre de Jesucristo las pruebas no matan trials do not kill hallelujah solamente nos afirman they affirm us el libro de los hebreos en el capítulo 11 en Proverbs chapter 11 usted va a mirar una lista de hombres y de mujeres you're going to see a list of men and women que pasaron por diferentes circunstancias difíciles that went through different trials and circumstances pero cuando usted termina de leer ese capítulo but when you're done but when you're done reading that chapter it doesn't talk about people that abandon God because the ones that abandon God don't make history you're never going to notice you're never going to notice that when they serve God in their story you're never going to find that they never went through problems todos los hombres y las mujeres del capítulo 11 in Proverbs habla de hombres y de mujeres que triunfaron pasaron por luchas pasaron por nuevas over their problems and maybe they were discouraged but they remain they remain standing they continue to believe and trust that the God that alone is the same God that has the power to take them out of it I want to believe that in our midst there's somebody that's going through problems that's going through trials but they still believe that God has the power to take them out of it to take them out of it I want to tell you I want to tell you you're not alone you're not alone if God allowed you to go through that situation you will go through the pain or through the problem God is still with you somebody helping to worship God somebody glorify somebody somebody talk to you a Christ a Christ that's alive a Christ that heals that saves and that is faithful there is power somebody can say glory to God pensando dentro de esa line when we think about this line Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 9 this line of thought in his letter to the Corinthians he says but we have this treasure in pasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no acustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos we're pressed but not crushed we're persecuted but not abandoned we're struck down but now destroyed is there a witness here is there a witness here in the house maybe you're falling maybe you feel like you're struck down but when you fall the opportunity you can see your knees have it that you can serve in Jesus trials do not kill simplemente fortalecen they strengthen you hay poder en el nombre de Jesucristo alabados en el nombre de Jesús de Nazaret oh mi estimado hermano y hermana el diablo con todas sus artimañas es tu peor enemigo he's your worst enemy pero el Cristo de la gloria con todo su poder but the Christ of glory and power he is your defender and your lawyer doesn't matter how many calipers how hard the devil stands up against me it doesn't matter how he stands against my marriage if God if God is on my side if God is with me nobody else can stand against me do you want to kill somebody about you you know they're trying El Cristo de la Gloria que se alaba aquí El Cristo de la Gloria Cristo vivo Es Cristo que es alive Hay poder del nombre de Jesucristo Hay poder del nombre de Jesucristo Las pruebas no matan Trials no kill Sí, parece que nos conmueven It seems like it moves us Parece que nos tumban Like it knocks us down Pero el Cristo de la Gloria Pero el Cristo de la Gloria Le va Y wakes us up St. Paul says ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Who can separate us from the love of God Tribulación Tribulación Or problemas O persecución O hambre Or persecution Or famine Or desnudez O peligro Or nudity Or danger Or espada Or sword Antes En todas estas cosas Somos más We are more Que vencer You're not just a conqueror You are more Than a conqueror You are more Those words aren't just for those who believe it Esas palabras son ofensas para el diablo They're also an offensive weapon To the devil Because when you declare it Tú te gozas And you rejoice Pero el diablo se ofende The devil gets offended El Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo Because the Lord Because the Lord The church of Jesucristo Fue llamada The church of Jesus Christ Is called To step on To step on And I want to speak to the woman Without rejecting the man But I want to tell you women That's one of the reasons why The devil hates you so much Because the prophecy Does not say And from within the man The savior was coming But the bible says From the womb of the woman And from the internal of the woman Is there a woman Is there a woman This problem you guys Is with you Every time a human is born Every time a new child is born We're telling the devil There's another one There's another one There's another one That is called Destroyer Hallelujah Alguien a dar el nombre De Jesús De la Ceres Glorifica el nombre De Jesucristo Glorifies me Los problemas Problems Las circunstancias difíciles Difficult circumstances Las enfermedades Sickness Son voces audibles Are audible voices Pero a veces no las entendemos Sometimes we don't understand them Son voces espirituales They are spiritual voices Dios nos habla Por medio de ellas Sometimes God speaks to us Through them Pero también Satanás Nos puede hablar Por medio de ellas But Satan can also use them To speak to us To whom you're listening to In the midst of your problem Because in the middle of your problem In the midst of your need And in that sickness God is telling you Draw close to me I have the power to free you To heal you To help you To get you out of that problem But at the same time Satan stops To tell you That problem is going to destroy you It's going to kill you And that fear comes The fear Was that first spirit That came to man Because this is what happened In a new sin It says they were afraid Before they were not afraid But it says they were afraid And they hid from God Today That fear is still here It's still here It's still here So when the spirit of God comes It sends out Casts out fear In the midst of your struggle In the midst of your problem Instead of renouncing The presence of God Instead of renouncing The intimacy of God Instead of asking God Why me Maybe you should ask What is this for? What is this for? You'll begin to feel In your spirit Through that problem Trial Or sickness God is going to say This Will be for my honor and glory Esto This Va a ser para avergonzar al diablo Will be to put the devil to shame Y esto This Va a abrir la puerta Will open the door Para darte una nueva bendición To give you a new blessing But don't give up Las pruebas no matan Trials do not kill Solamente fortalece They strengthen Dale un fuerte aplauso Al Señor El propósito de la palabra de Dios The purpose of the word of God Is to let men and women know Who God is God reveals himself in the scripture One of the other purposes of the word of God Is to let us know Cuál es su condición What is our condition Sin Dios Without God Y con Dios And with God El propósito de la palabra de Dios The purpose of the word of God Is hacernos saber a todos Is to let us all know Que tenemos un enemigo infernal That we have an infernal enemy Y que tenemos una guerra And that we have a war El propósito de la palabra de Dios The purpose of the word of God Is hacernos saber Is to let us know Esa guerra ya fue ganada That war has already been won Digo que esa guerra ya fue ganada I said that war has already been won El propósito de la palabra de Dios The power of the name of Jesus Viene a mi mente, bro What comes to my mind Un joven de escasos diecisiete años A young man that was seventeen years old De nombre José en la Biblia His name was Joseph Donde levantó las envidias de sus hermanos Says in the Bible That his brothers were jealous Porque simplemente su padre lo prefería Simply because his father preferred him Ellos conspiraron quitarle la vida And they conspired to kill him Y cuando su padre mandó a José A cuidar o a velar a sus hermanos So when his father sent Joseph out To take care of his brothers Sus hermanos envidiosos His jealous brothers No hay ninguno de esos aquí Are there any of those here? Sus hermanos envidiosos But his envious brothers Entonces planearon matarlo They planned on killing him El hermano mayor pensó mejor y dijo But the older brother He thought about it and said Don't let's not kill him Más bien hay que meterlo Dentro de esta cinterna Dentro de este pozo Let's just throw him down this hole Y allí que se muera That he dies there Por sí solo By himself Pero después meditando un poco más But after thinking about it a little more Venía una caravana All of a sudden a caravan came Rumbo a Egipto People that were on their way to Egypt Y planearon dijeron Hay que sacarlo y hay que vendérselo And they decided to take him out of the hole And to sell him Lo vendieron They sold him Y por esa razón llegó A las manos de Potiphar And that's why Joseph arrived Into the hands of Potiphar La Biblia dice que todo lo que José hacía The Bible says that everything Joseph did there Dios lo bendecía God blessed it Pero de pronto una mujer But suddenly a woman La esposa de Potiphar Potiphar's wife Puso sus ojos en José She looked at Joseph En un cierto día And on a certain day Que no estaba Potiphar When Potiphar wasn't there La mujer planeó acostarse con José She tried to lay down with Joseph Pero eso no estaba en los planes de José But that wasn't in Joseph's plans Así es de que le dijo Ven y duerme conmigo Que al cabo no está mi marido When she says Come and lay with me Because my husband's not here José le respondió Y le dijo Libre me Jehová de esto Joseph answers and says Jehovah Can you free me from this How can I make such a great offense To my owner Apart from that Los ojos de Jehová Me está admirando The eyes of the Lord Are looking at me Hay personas que no creen There are people that don't believe Que los ojos de Dios Están sobre ti That God's eyes are on you Hay personas que no creen People that don't believe Que Dios está vigilándote That God is observing you Hay personas que piensan People that think Que aquí no está mi pastor Ni el líder de célula My pastor or my son Aquí es playing this out here I'm alone Algo puedo hacer I can do something else Cuando estés en medio de tus problemas Y accedes a eso When you're in the middle of that problem That's what happens Entonces esta no será una lucha Is that not just a trial Esa será consecuencia de tu pecado It'll become a consequence of yourself Pero si resistes como lo hizo José But if you resisted the way Joseph does Entonces ya no estás en una consecuencia Then you're no longer in the consequence Estás en una prueba Suddenly you're in the trial Y las pruebas dan resultado And the trial gives a result Al poder del nombre de Jesucristo In the moment we get confused And we think everything is a trial The truth is that not everything is a trial Many of us go through things Because of consequences Dios perdona el pecado God forgives sin Cuando nos arrepentimos de todo corazón When we repent with all of our heart Pero no siempre quita las consecuencias But it doesn't always take away the consequences Yo le quiero decir a alguien I want to tell somebody Que posiblemente está pasando consecuencias Maybe you're simply going through consequences Es hora de arrepentirte And today is the day to repent Es hora de cambiar de vida It's time to change your life Es hora de dejar de jugar al cristiano It's time to stop judging the Christian And it's time to worship God With all your heart After Joseph refuses to lay with Potiphar's wife The woman accuses him anyways It says that he wanted to violate her So they throw him into jail It says that when he was in jail God prospered him Look how it's going From trial to trial But every trial Takes him to the next level To the next level To the next level Gloria al hombre de Jesús Cuando estaba en la cárcel Reveló dos sueños When he was in jail God reveals to him two dreams Uno al panadero y otro al copero One for the bread maker And one for the cup drinker Of the barrel El sueño del panadero Salió cierto The dream of the bread maker Was true Pero también el del copero But also that of the drink bearer Al panadero To the bread maker Lo alcanzó la consecuencia His consequences happened Por eso lo mataron So they killed him Al copero To the drink bearer Lo alcanzó el beneficio The benefit arrived Por eso lo sacaron That's why they got him out of the jail Después José le dijo Cuando ya estés fuera And Joseph tells him When you're out Acuérdate de mí Remember me Y se le olvidó algo pero And the drink bearer Forgets him Mucha gente olvidadiza There are many people That are forgetful Que se olvida De lo que Dios hizo Por él o por ella En el pasado Where sometimes we forget About what God has done For us in the past Se olvidan De donde lo sacó el Señor We forget Where God has taken us out of Se olvidan Cuando andaban De borrachos We forget about When we were drunkards Se olvidan Cuando andaban En los placeres Or when we just simply Were in our pleasures Se olvidan de cuando Su vida Simplemente era una desgracia Or when our life Was a simple disgrace Cuando Dios los salva Y los cambia When God saves us And changes us We forget about Where God took us out of Estar expuestos Al olvido We become exposed To forgiving Forgetting Estar expuestos Al regreso And that means We are also exposed To going back Nunca puedes olvidar De donde te trajo el Señor You should never forget About where God Took you out of Vive tu vida Agradecido Live a thankful life Serviendo con fidelidad Serving with faithfulness Y con integridad And with integrity Las causas Causes Que Dios honra The causes That God honors El diablo Las odia The devil hates Pero los resultados But the results Siempre serán Bendecidos The results Will only be Because Power of the name In Jesus I'm going to ask You to stand The couple that Spoke to me And my wife About the gospel Un día me invitó A conocer One day they invited me To go and get to know A la familia Que los evangelizó A ellos The family that Had evangelized To them Y este varón De nombre David Eran And this man Iba cruzando De California Rumbo a Texas Was on his way From California To Texas Un hombre Integro A man of integrity Un hombre fiel A man that Was faithful Y sin razón Alguna And without a reason En ese viaje On that trip Enfermó él He got sick Pero también Pero también su esposa But also his wife A él le salió Como una sarna En el cuerpo It's like he had A great rash On his body Le daba mucha And he was very itchy And every time That he would scratch Tiraba polvo De su cuerpo Carne muerta Dead skin Would fall off Y la enfermedad De su esposa Era que le dio Asma And her sickness Was asthma Así es de que Mientras él Se rascaba So as he Scratched himself Ella se escapaba De hogar She would just Barely escape Not being able To breathe Él no sabía Por qué le pasó eso Él no sabía Por qué le pasó eso Él dice Simplemente iba A visitar A mi familia De California A Texas And he says I was simply Just on the way To Texas To visit my family And on the way I don't know What happened to us When I met him He was on his Hospital bed Before I got To his room I heard somebody Speaking in tongues And as I was Getting closer And closer I didn't know If I should knock Or just open Pero yo estaba Parado afuera But I was standing Right outside Y escuché la voz Que del que hablaba En lenguas Que se cayó And I heard That the man Speaking in tongues He quieted Y de pronto dijo Entra And then I heard It say Enter La puerta estaba Cerrada The door was closed Eso ya me sorprendió And that surprised me Pero abrí la puerta Y entré So I opened the door And I went Entered in Y hermano Terán And I told him Brother Usted no me conoce You don't know me Pero Arturo Me habló de usted But Arthur Told me about you Y él me dijo Que usted pudiera Darme una palabra Y he told me That you had a word For me Yo he venido A orar por usted I've come to pray For you Pero para hacerle Sincero But to be sincere Me siento muy Fortalecido En este lugar I feel very Strengthened In this place Era un hombre De aproximadamente Como 55 años De edad He was a man That was about 55 years old Yo tenía Aproximadamente 25 en ese tiempo I was about 25 years old At the time Me dijo Siéntate muchacho And he told me Sit down young man So I want to speak To you about The greatness Of God I thought I was Going to pray For him But I left Blessed One thing I understood That for a man Or woman That is going Through a problem That's going Through a trial Sicknesses Do not kill They simply Strengthened This man Be in a Spectre About God He told me How we have Mysteries He gave me a study That meanwhile He was in the hospital God revealed Them mysteries And he would Write it And I still Have those sheets And every time I give them And I read it God reveals Something new To me Seven years later He was on his way Again from California To Texas And in the same Row I don't know What happened But since I don't Have the reason Why we got sick I also don't Have the reason Why they healed The first time From California I was to say I'm sick But the same I came back From California Healed Trials do not kill They simply Strengthen I'm going to ask The singers to sing With me Because once the word Has reached your heart In your ears I want you to reflect So you can evaluate Whether or not What you're going through Is a consequence Or if it's simply A trial If it's a consequence Then pass forward And repent But if it's a trial Come forward And be strengthened Porque las pruebas No matan Because Trials do not kill Simplemente Fortalecen They simply Strengthen Dice la palabra Del Señor Como conclusión En el libro De Job The word of God Says in the book Of Job Y quitó Jehová La aflicción De Job En el versículo 10 Verse number 10 In Verse 10 Chapter Number 42 Y quitó Jehová La aflicción De Job It says The Lord Restored His fortune Cuando Él hubo Orado Por sus Amigos After Job Has prayed For his Friends Y aumentó Al doble And gave Him twice Todas Las cosas Que habían Sido De Job As much As he Had before Maybe You simply Thought You were Going To Lose Family Maybe You Thought You Were Going To Lose Your Marriage Or That You Were Going To Lose The House Or Money But God Brought Me Here Today To Tell You You Will Not Lose I Will Give Back The Double Dice El Versículo Doce De Ese Mismo Capítulo And In Verse 12 It Says Y Bendijo Jehová The Lord Blessed El Postred Estado Dejó The Latter Part Of Job's Life More Than The Former Part Más Que El Primero More Than The First Part Dios God Sabe Por Lo Que Estás Pasando Knows What You're Going To Do And God Will Bless The Latter Part Better Than The Former Porque Las Pruebas No Matan Because Trials Do Not Kill Simple Fortalece They Simply Strengthen Allí Dónde Estás Right Where You're At Yes Thank You Jesus Habla Con Dios Speak To The Lord Say Something To Him Yes Bless The Name Of Jesus Solamente Adóralo Preséntate Delante De Él Y Dile Señor Aquí Estoy Adóralo I Don't Stay Why 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 You Why 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 mi hijo de Dios hermoso y adorado ministra, ministra, señor declararé y en los cielos eterno Dios exaltado por siempre Jesús Señor tu promedas en toda la creación con ordeno y morado Él es Señor ahí está, ahí está recibe de Dios ahí está el Señor ahí está el Señor solamente adorale solamente adorale ahí está ahí está el Señor glorioso salvador divino redentor y te mostraré y te mostraré ante ti bendito hijo de Dios Dios hermoso rey de Dios y te adorare y así declararé declararé Dios las naciones y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos tu gloria nos llenará y te adorare y te adorare y te adorare Eres rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tu gobiernas en toda la creación Por poder en tu lado, eres Señor Las naciones entieras se portarán Y tu nombre por siempre bendecida Con los signos, tu gloria nos llena Y veremos tu fuerza, tu majestad ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, te amamos, Señor! Tú eres rey de los cielos, Señor Jesús Tú gobiernas sobre todo, Señor Jesús ¡Oh, hazlo, Señor! ¡Hazlo, Señor Jesús! Sobre nuestra familia, sobre nuestro patrimonio Sobre nuestros hijos, Señor Jesús ¡Hazlo, Dios! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor Jesús! ¡Oh, sí, Señor! ¡Que se mueva en este lugar! ¡Hazlo, Señor Jesús! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hazlo, Señor! ¡Oh, sí, 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 Señor! Ojo de nuevo lado eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias Señor por tu fidelidad. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré, pues mi Dios conmigo está. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, 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 no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, 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 no me soltarás. No, 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 no En fin viviremos conociéndote a ti y nos veneré en el mar, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo, ¿de quién vieneré? ¿de quién vieneré? No, no, no me escondarás en la cama, la proyecta. No, no, no me escondarás en los altos, en los bajos. No, no, no me escondarás en la cama, la proyecta. No, no, no me escondarás en los altos, en los bajos. No, no, no me escondarás y Dios nunca me dejará. Y puedo ver a mí que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Señor, voy a alabarte, voy a alabarte. Hey, 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 hey. Y muertos de la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Señor, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la cama, la tormenta No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no me soltarás y Dios nunca me dejará No, no, no me soltarás en la cama, la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás y Dios nunca me dejará No, no me soltarás en la cama, la tormenta No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás en la cama, la tormenta No, 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 no me soltarás en lo alto, en lo bajo Y un nuevo de la luz que se acerca al que busca destino Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a taparte, voy a taparte. No, no, tú me sonarás en la casa, no, 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 no. No, 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 no te damos amen gracias Dios por esta gran bendición pues que le deseamos a este gran predicador de la palabra de Dios hermanos amen